Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Stardew, ¿vale? Y vamos como siempre a mirar el tiempo, que por desgracia siempre es bueno, déjame poner bien la tele Y... tenemos... vamos a tener mala suerte Bueno, tenemos todo esto para recoger, ya tenemos ahí unos cultivillos para... Para apañar Vamos a dejar en la de abajo Dejamos esto, recogemos la mierda Oh sí, dame mierda Me encanta la mierda La verdad no sé para qué lo voy rellenando y tal, ¿eh? Porque mira que dan basura En fin, ya tenemos las semilluscas estas que nos van a dar un montón Porque son berries y cogimos la habilidad de que cuando sean berries que nos den un montón más Como veis, hemos sacado un montonazo De estas y ninguna especial, tócate los huevos De hecho creo... y necesitábamos especiales, ¿no? Uf, no, menos mal Ah sí, ya está hecho, vale, bien Perfectástico Entonces los puedo vender... puedo vender todas las blueberries Aunque como es blueberry y es fruit Me voy a quedar con un par, tal vez, para meterlas aquí Voy a quedarme con un par Ahí está Madre mía, a tope con esto Y el resto a vender, obviamente Aquí ya vamos a sacar un pastizal Esto era una de estas de artefactos Bien, bien, bien Entonces ahora toca regar En invierno vamos a tener que arreglar mucho aquí Porque madre mía, la mierda Esto está hecho un puto desastre en mi granja En invierno la vamos a dedicar tanto a acabar la mina como a arreglar la granja Ya os lo digo yo Porque menudo puto desastre Por cierto, tenemos que ir al océano a pescar Estamos en domingo Hoy está la gitana Hay que ir a la gitana Darle... creo que ya podemos darle hoy el regalo a Halley Y luego nos iremos a pescar al océano Porque en verano, estuve mirando un poquito como va lo de los pececitos Y en verano podemos pescar un pez en el océano Aunque pone dificultad difícil y tal Pero vamos, que solo se puede coger en verano Y nos hace falta para el Community Center Entonces vamos a darle cañuski No sé si ahí hay una planta A tope con esto A tope con esto Y casi casi nos llega No, que va, de casi casi nada Llenamos la regalera one more time Madre mía, es que menudo desastre Tío, hay aquí un desorden Ey, no me regues para allá Al menos ahí tenemos el sprinkle Dándole, dándole todo Que ya nos ahorramos regar eso Y algo es algo, coño Joder, esto ya va de cualquier manera La virgen Tengo ganas de mejorar también la regadera Tío, pero es que vamos ahí De dinero no vamos tan bien como para hacer esas cosas Y también podríamos pillar más semillas de esas raras Porque las podemos vender y demás Bueno, vamos a cargar al perrete Le vamos a echar agua también Que esto no sirve para nada Bueno, para que el abuelo te diga que lo has hecho bien Y nada más Voy a abrir el gallinero para que se hagan los animaluscos Y mira, ya han crecido Ya son unas buenas gallinas Ya podemos cogerle los huevos Ya vamos a poder mayonesear Vamos a ponerle la comida Y luego iremos a por más Porque eso es todo lo que me queda Y bueno, ya tenemos ahí las gallinas A tope Oh, ya tenemos el silo completo Bien, bien, bien ¿Dónde está el sacho? Cojamos el sacho Están herramientas Ya me pongo nervioso Ya me pongo nervioso Vamos a mayonesear Porque para lo otro Necesitamos un huevo grande Para lo... Para lo del community Era aquí en Animal, ¿no era? ¿Veis? Large egg Y este es de pato Entonces necesitamos uno grande Vamos a coger la herramienta de sachar ¿Dónde está el sacho? ¡Sacho! Y no tengo nada para... Para ir quemando en plan cobre y demás Bueno, podría hacer cuarzo Bueno, no lo voy a hacer Porque tampoco es que me sobre ahora alcohol No tengo tanto como yo esperaba, la verdad Y bueno, ahora que ya tenemos el silo montado Ya podemos limpiar esto Y nos van a dar... Un montón de esta mierda 19, 21, 26 Eso sí, no hay que limpiarlo todo Hay que dejar que el grass siga su curso Para poder así farmear durante todo Lo que sería todo el año Porque luego en invierno No va a haber de esto Vamos a limpiarlo Dejarlo esto bien limpito Son ya las 11, la virgen Bueno, ya he farmeado bastante Tengo las gallinitas por ahí Bien, bien, bien Entonces, vamos a coger algo para Hali Y no tengo nada para ella ahora Al menos de aquí Está ahí mayonesseándose Vale, tengo aquí Perfecto Cogemos una matista Dejarme pensar un segundo Como vamos a hacer el recorrido Vamos a hablar primero con la gitana Luego vamos a junto a Hali Que estará en la playa Y allí ya nos ponemos a pescar Porque llevo la caña así Un pájaro carpintero ahí Tocando los eggs Tenemos que ahorrar para hacer Más de estos Tanto de queso Como de mayonesear Mira, hardwood Tenemos también que ir a farmear hardwood Madre mía Tenemos que hacer un montón de cosas Menuda agobio Menuda agobio ¿Qué me vendes, gitana? ¿Qué cojones es esto? Es una receta El brin ya lo he entregado Si no me equivoco Tulipán es mierda Oh, fairy rose Rodisalad No nos vale para nada Bookmeat Joder, que cara es la virgen Y podríamos comprarle otra semilla Que lo voy a hacer Voy a comprar Oh, de hecho podemos comprarle un huevo Pero voy a cogerle solo una Vamos a plantar dos Una para dárselo al otro Y la otra para Procesarla Si podemos No sé si se podrá hacer vino Con esa semilla tan guapa Pero eso triplica mucho O sea, aumenta mucho el valor Y eso estaría muy bien Vamos entonces a hablar con Jali Que Jali estará en la playa Estas horitas Aprovechamos para echar una Revisión de calderos Déjame por si acaso mirar Vaya a ser No, sí, está en la playa Molaría que pudieses engañar A los del pueblo, ¿no? A la con la que te casas Y la engañas ahí con su hermana Y cosas de esas Eso molaría Todos felicidad y maravillosidad Oh, escena Oh, eso quiere decir que ya hemos llegado A los seis corazones Guay, guay Hola Popi, ven aquí rápido Y yo le hago caso Como un subnormal He perdido mi pulsera Lo sé La te... Bueno, que la te... La tenía cuando vino aquí Pero ahora ya no está Y no la puedo encontrar Por Dios Hay que encontrarla Nunca encontraré otra como esa Madre mía Le voy a decir que voy a comprarle una A ver Y se queda triste, tío Lo siento, abuela Perdí tu preciosa pulsera Perdóname Podría ser que la soltase Sí Hostia, ¿en serio? Tengo que ir andando Está aquí Joder ¿Por qué voy tan lento? Ya la tengo Allí hay... Corales Mira cómo le brillan los ojos Estos son los ojos Que ponen las mujeres Cuando quieren polla ¿Es eso? ¿Lo has encontrado? ¿Lo has encontrado? Oh Muchas gracias, Popi Me has salvado la vida Bueno, eres mi salvador Más o menos Dijo Nunca olvidaré lo que has hecho por mí Plum Y hemos desaparecido de aquí Jali, ¿no estás aquí? Bueno, esto lo vendemos, por supuesto ¿Dos? Hemos cogido dos en vez de una Jali, ¿dónde cojones estás? Andan los niños dándose un rule Bueno, no tenemos por qué llevarle eso a Jali Pero quería hablar con ella Por el tema de que no nos baje Nuestra amistad En fin, ya la buscaremos Vamos a pescar Un poquito Que hay que... A ver si tenemos suerte Y pesco el pescado ese Todo complicado ¿Qué es el pez globo este de mierda? Sunfish creo que se llama O algo así Se pesca en verano en los océanos Es el único pescado que me queda Que puedo coger en esta estación, creo Vamos muchachos Joder Y todo va a pescar Es que estoy Estoy pescando sin Sin esto, coño Ponte ahí Ahora algunos cebos ricos ricos A ver si pican Oh, sí Como pican los palos Y lo peor es que pierdes el cebo Es que me cago en la puta A ver, ¿qué es esto? Esto parece demasiado tranquilo Para ser lo que busco Perfect Tal cual Red Mother Y he hecho un nuevo récord Porque soy la polla Joder Hostia puta Esto ya es algo Baja amigo Baja Baja más Ahí estamos No, quieto figura Una tuna Uy, no tengo espacio para Uy ¿Y qué tiro? ¿Qué tiro? La basura Las algas Wow, tío Una barra Una barra de oro Me han dado Mola, mola Y he pescado una tuna De calidad súper épica Tengo que ir mirar el calendario A ver cuando es el próximo evento Y esas mierdas Porque allí te dan cositas Los putos eventos Hay algunos que dan cosas interesantes Putas algas Venga, el último El último intento y me voy Porque a la noche creo que ya no sale el pez Creo que tiene que ser por el día Y como ya se está haciendo de noche Joder, en serio Pero bueno Último intento de pez De pez Tiene que salirme un pez Si no, no vale Joder Y he tardado mucho, tío Me está borcando la nariz Espérate, hombre Tíralo bien Me ha dejado un hurgarme tranquilo en la nariz Tío Joder En serio ¿Qué tal la mierda? Me estoy quedando Esta es la última que tiro ¿Por qué? ¿Qué es esto que hay ahí arriba, tío? ¿Qué está ahí flotando? Es un... Es del vara de la... Joder ¿En serio? A tomar por el culo Nos vamos de aquí Bueno, pon... Ah, son gaviotas Ponía también que los espíritus No eran muy favorables hoy Por eso igual no hemos pescado Una mierda, básicamente Pero bueno Solo con las berries Ya nos vamos a sacar Algo de dinerito Ricto, ricto Y un... Tendremos por lo menos Para una vez más Venga Demetrius a Melon Sí, hostias Te voy a dar Ah He completado la misión esa Me han dado 100 monedas ¡Guau! Bueno Busquemos a Hallie Ya de estar en casa Es muy tarde ya Ya es hora de que vayas a dormir, ¿eh? Ahí ya está Vamos a hablar con ella A darle la... La matista Hola, amiga ¡Oh, gracias! Y ya la tenemos... ¡Oh! Tengo que pensar en ir allí Para subirme tanto lo del combate Como lo de minar, ¿eh? Aunque bueno Creo que a lo mejor hoy Con lo que he pescado Me sube ya a nivel 7 Ahí la tenemos Ahí con 6 corazones Nos queda nada ya, ¿eh? Nos queda nada ya Para casarnos con ella Y hacerle tras tras Y ella se encargará de cuidar el bebé, ¿eh? A mí que no me cargue sus muertos Ya tengo bastante ya Con toda la mierda que tengo Por encima que luego Va a ser una mantenida, seguro La voy a tener en casa Sin hacer nada Bueno, voy a poner todo a vender Voy a poner el oro a... A crearse Mientras... ¡Buah! Ya está hecha la mayonesa Que no sé si hay que... No sé si habrá que llevar Mayonesa a lo otro Al centro comunitario En artesano No, no está la mayonesa aquí Miel sí Pero mayonesa parece que no En el de animales tampoco Hmm, interesante Bueno, voy a poner a vender la mierda Entonces El palo El... Es que... ¡Buah! Creo que me voy a quedar con la tuna De momento ¿Qué? Pero... Ahí estamos, joder Vendemos eso Vendemos eso Vendemos esto Esto también La mayonesa Ok Esto aún sigue ahí, tío Vamos a coger uno de carbón Metemos esto a hacerse ¡Oh! Tenemos miel para vender también ¡Popihony! El bundle de Poppy O sea, lo metí, ¿verdad? Era en el boletín En el de... Ah, no lo metí, ¿ves? Sabía yo que se me había olvidado uno, tío Pasa que aquí hay cada cosa Bueno, pero eso ya lo metemos Cuando se acabe Lo que es la... La... El verano Básicamente Ahí está Sabía yo que iba a subir Newcrafting, Recipe, Spinner Trap Bah, que le den Oh, hay dinerito fresco Madre mía, ¿eh? Menudo pastizal Así me gusta Así da gusto, coño Así es como tiene que ser ¡Cojo hostias! ¡Vola! ¡Y dame dinero! ¡Dame dinero! Bueno, tenemos la... Barra Las Almonberries Jewels estas Que creo que esta sí que hacía falta Para el artesano, ¿verdad? ¿Veis? Tenemos que llevar una Vamos a meter una Nos quedamos con esa Metemos el hierro aquí El hierro, el oro Joder, por encima esto es basura Todo No sacamos nada útil de esto, ¿eh? Me parece a mí Igual es por ponerlo donde lo estamos poniendo Yo creo que no compensa hacer esta mierda, ¿eh? Yo creo que no lo... No, voy a dejar... Voy a ahorrarme... Vamos, lo que vienen siendo los ceos De ponerlo ahí Porque no estoy sacando un carajo de esa mierda Y tenemos aquí unos ricos tomatoes Tomatoes no nos hacían falta ya Ya podemos venderlos directamente Y dejamos la semilla Vamos a dejar el pececito Vamos... Vamos primero con las gallinacias Que andan por ahí fuera A ver si dejaron... ¿Vale? ¡Oh, ya! Un huevo largo ¡Hostia! ¡Guay, guay! Pues que de puta madre Vamos a hacerles unas caricias Se han portado, ¿eh? Solo tengo dos gallinas Ah, no, ya decía yo Yo tengo tres gallinas Hay una guía ahí medio escondida Vamos a entrar... Aquí, a ver ¡Oh! Siempre hay esta mierda, tío Siempre que encuentro esta mierda aquí Y todo esto a vender, obviamente ¡Uh! Vamos a sacar bastante dinerillo, creo yo Vamos a mayonesear Y aquí hay que meter... ¿Qué iba a meter? Las berries estas ¿Dónde están? ¿Dónde metí las frutas? En el de arriba, ¿verdad? Quiero ver lo que puede salir de aquí Que seguro que será algo bueno Eh... Mayonesear Vamos a mayonesear dos, solo Mayoneseamos este Esto lo vamos a quitar para que no haga el error Porque si hay que llevarlo al centro comunitario Bien, ahora hay que regar Que esto es lo más coñazo, tío Bueno, pues ya tenemos aquí una buena cosecha de melonáceos Que teníamos que sacar uno para el bundle de calidad Y si lo sacamos, pues ya los llevo Y tengo que... Es que... Podría acabar pronto el de... El de la carreta O sea, el de que hace... Para que... Para tener las... ¿Sabes cómo se llama? Los vagones de la mina Porque para eso... Solo me falta un objeto, tío Me queda el cuarzo ese Pero, claro, tocaría bajar pisos Y no sé Estoy un poco indeciso con las cosas Eh, no me riegues ahí Quería que me regases esto, cabrón Y estamos a lunes Pues voy a echarle un vistazo a los eventos Porque no sé si me... Creo que me he perdido uno, eh Ahora Creo que ayer había un evento, ¿no? Es que ya no sé No me va a llegar Era visto Bueno, lo bueno es que el maíz va a estar aquí Otro... O sea, todo... Toda la estación esta Entonces está muy bien Bueno, los polletes ya están Esto ya está ahí haciéndose Podría hacer más de esto, la verdad Porque solo me pide koal Pasa que tendría que ir a por él Bueno, hay que coger otra matista Te voy a tener que acabar yendo a la mina Por el tema de las gemas, eh Porque... Me voy quedando sin ellas Necesito... Darla a la tipa de esas Bueno, vamos a meter... Vamos a meter las setas Vamos de paso a coger las mayonesas Ah, que son... Salen igual... Ah, pero sale de mejor calidad, cojones Por el huevo Por meter un huevo guapo Bien, esto listo Vamos a ir a hablar con la tía De paso que miraré si queda algún evento o tal Podría hacer una última plantación De algo que dure cuatro días Que no sé si habrá Y poco más Nos queda del verano Echamos un vistazo al calendario Ah, no, veis Es el último día La danza de las medusas Vamos a echar un vistazo Si plantar algo más Es que no lo sé Uy, si me compro un árbol, tío Papel Papel Da frutas en... Me quedaría... Oh El manzano daría las manzanas en... Lo voy a comprar En otoño Lo plantamos hoy Aunque voy a poder aprovechar poco las manzanas Me parece a mí Pero bueno Vamos a centro comunitario primero ¿Qué tengo que dejar? ¿Solo estas dos cosas? Sí Y si no me equivoco Son las dos aquí abajo Verda Verda Pues no No es aquí Es... Aquí Animal bundle El huevo grande Pero son... Son iguales Solo que le cambia el color Debe ser según las gallinas En fin Y el otro era en artisan bundle Y le ponemos la salmon berry Perfecto Igual a ver Manzana y todo esto Tío Madre mía Lo que me va a costar sacar esas cosas Bueno A darle el regalo a la otra A pescar Y al final del día A plantar el... El árbol No hay que olvidarse Voy a ponérmelo a la vista A ver si no me ve Vale Entró justo Oh Hay unas galletitas Ricas ricas Voy a ir Voy a ir A entregarle El artefacto Porque nada No sé cuánto tiempo Hace que lo tengo Ahí Venga niño Aparta No Y su basura No tiene nada Debería ir por tiempo Tío No tan al azar Donar al museo Y tenemos para donar La caracola esta Bueno No nos da recompensa Ni nada El cabrón Por las tardes Holly O Holly Viene aquí A tomarse un heladito A lo mejor me la encuentro de camino Parece que no No sé a qué hora es La verdad Que hace esas cosas Hola Debería empezar a leer libros En vez de revistas Pues tal vez Ala No podemos hablar con ella otra vez Hemos hablado con ella Unas cuantas veces No sé si nos dará más Amistad No tengo ni idea En fin Vamos a echar un vistazo A ver si aquí hay alguna alguilla más Para poderla vender ¿Algún coral? Sí Sí que lo hay De hecho creo que este coral No lo he puesto en el En el centro comunitario ¿Verdad? Este es donde se ponían Quality crops No En este no No En el de crafteos No Porque en este solo me quedan dos En el de pescado tampoco era En el boiler Tío Que solo me queda esto Para desbloquear La Lo de las carretas de la mina Vol Que podría Podría donar alguno Era en el de boletín Tal vez Ah bien Ya lo puse Entonces que me quedaría solo La Vale queda el girasol Que esto se hará en otoño Supongo Y la red cabaje Que no tengo ni puta idea Donde la sacaré A ver si la gitana Nos la vende Y ya acabaría Ese bundle Y bueno Y bueno a pescar El puto pescado De mierda Ese tío Wow Un tren Está pasando por Stardew Valley Este no tiene Este tiene pinta de ser Uno de esos peces rojos De mierda Por encima no lo hago Perfecto Perfecto Oh si una salga Es justo lo que quería Se puede usar para cocinar Es lo único que te dicen Bien pescado Está costando Que toquen pescados Estoy pescando Un mogollón de algas Es cierto que no he visto El tiempo tío Mañana no es el tiempo Que va a hacer Por eso he así despabilado Espérate Tírala bien Eso si Me están saliendo De super calidad Van dos De calidad De super Hostias la virgen Que es esto Hasta el dibujo es diferente No se que era eso Pero Pero hasta el dibujo Era distinto tío La virgen Que cojones de pez Sería eso tío A ver si lo vuelvo A pescar No puede ser Ese el pez Que me falta Porque solo es difícil Y ese Era demasiado intenso Hostia puta La virgen Que sería ese pez Nos vamos a quedar Con la duda De lo que era Bueno seguramente Vosotros lo sepáis Igual es un pulpo Un calamar Que eso si que son Supuestamente difíciles De conseguir Y tal Y si no tienes Una buena caña Pues pasa lo que me ha pasado A mi Joder que ya no No voy a hacer Ni perfectos Estas Estas mierdas De peces Ahí estamos Venga tío Que hay que pescar El pez globo Ese de mierda Joder con las algas Las voy a tirar A vender Igual hasta me dan Algo de dinero Galletas Lo malo es que se está Acabando La mierda Del día Y de noche Ya no salen Los peces que quiero Es posible que ahora Ya no salen Ya no salgan Por eso me están dando Seguido algas De mierda Ah este perfecto Como unos putos pros Ah que ya usamos Nuestro último cebo ¿Os fijáis que hemos pescado Cinco tío De buena calidad? Mola Si nos dan Con que nos den Cien por cada uno Ya es una buena triunfada Joder Mierda Ah este ya es Algo más Hostia pero es que el otro Tenía su tela Este no es tan Jodido Una tuna Y es más grande Que el otro Pero esta tuna La voy a vender Parece que a estas horas Debe ser la hora De las tunas Ya me estoy también Quedando sin esto Y no he estado Yendo estos días A farmear la Hardwood De mierda Y debería ir Aquí tenemos otra tuna De esas Cabronceta A ver Listo Nos vamos Y cada uno De mejor calidad Joder Mierda Bueno Podemos De todas formas Podemos ir Porque Me puedo comer Las galletas Que lo voy a hacer Nos comemos las galletas Y vamos a aquello Porque no me subirá La energía Un huevo Bien Nos ponemos el hacha De hierro Que pico tengo Oh Tengo que ir a por el pico Cojones Es verdad Que tenía el pico En lo otro En el herrero Madre mía Se ha quedado allí Unos cuantos días De más Mañana vamos a por él Y no me olvido Vamos a por el jargo Vamos a holgar En la basura Así nos aseguramos De que nuestra mujer Sea una persona sana Que come cosas Con sentido Que no coma mierdas Esto lo podemos Talar Tío No encuentro gusanos No hay manera Con los putos gusanos Mira esto se puede vender Esto ya va Esto ya va para la saca Todo lo que se pueda vender Para la saca Oh y hay setas Mola Cantidubidubidad Estos como son los más mierdas Pues mueren rápido Gracias a Dios Porque menudas mierdas De armas tengo Pues que haya setas Está muy bien Aunque creo que ya la tengo La que necesito Ahora lo miraré Y si no Pues la venderé Venderé las setas Voy a hacer Última O sea A partir de ahora Voy a hacer los episodios Un día más Largos Porque como veis Los episodios hasta ahora Eran de dos días Pero es que si no Es que no acaba más El puto juego O sea que Vamos a hacer episodios De cada tres días O a lo mejor Hago un episodio Que dure cinco horas No lo sé Según se me dé Es que si no macho No acabamos nunca Aquí no había troncos Aquí abajo ¿Verdad? Es que es lo O sea Solo podemos farmear Doce de Harwood Al día Entonces es interesante Venir Porque para las cosas buenas Después nos van a pedir Un huevaco Cosas buenas Quiero decir La ampliación de la casa Y cosas así Tampoco es que sean muy buenas Sabéis que Tengo la cabeza Que me he gastado Cuatro mil monedas En algo Y no tengo ni idea De en qué Ah sí En el coño En el manzano Oh Bien 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 Que esto desde que Arreglaron los crafteos Tío Ahora hacen falta las Pero cógelo ¿Qué pasa? Ah tengo un inventario lleno Joder Vamos a tirar el CD Esto de mierda ¿Por qué no me lo coges? Inventario full Pero ¿Se ha tirado el CD? Ah vale He cogido otra cosa Ahí Vale tío Vale tío Vale 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 Vendemos cosas A ver Los cinco de estos Esto 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 La seta buena la vendo Voy a vender lo de los slimes Total Y nada más Pero ahora déjame mirar Los bundles Que creo que eran el del boletín Si ya está Ya está puesta la seta Entonces la vendemos Vamos a plantar el manzano Voy a plantar los árboles Aparte porque bueno Los árboles Ay espera Espera Hazlo con esto Con esto Con esto nos llevamos Voy a plantar los árboles Por aquí Porque como sabéis Los árboles Si no lo sabéis O sea Los plantas claro Y después van a estar ahí Para siempre Entonces Si luego vas a hacer cambios Tienes que Más o menos saber Donde lo quieres poner Voy a dejar entonces Esta zona Para los arbolitos ¿Esto es esta mierda De aquí del suelo? Bueno No sé lo que es Entonces voy a plantar Mi árbol aquí Hay que hacer En serio Hay que hacerle esto Al árbol también Si Si que hacía falta Bueno Y ahí lo tenemos Vamos a dejar La madera dura La madera normal Dejamos esto Dejamos lo otro Bien Bien Tenemos unas semillas Mistas de esas Que las Podemos plantar Si queremos O no Las voy a guardar De hecho Por si acaso Voy a vender esta mierda Esta mierda Voy a guardar Voy a guardar Esas semillas Y nos vamos a dormir Y nos vamos a dormir Que es súper tarde Estoy aprovechando Los días Que es una pasada Y no me llegan Las horas Ahora Y eso que todavía No fui a A picar Hostia de fishing Ahí Me han dado un huevo Por las Míralo Nos han dado Una buena pasta 2000 Bien 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 Lo hago recuperando Me va a joder Que el árbol tardo Una estación En crecer No me va a dar Para sacar Todos los Mañana hace sol Todas las manzanas Que necesito Para lo otro Joder En serio Mal tiempo Y justo hoy llueve No lo he mirado Y justo hoy llovía Bueno Pues si el secreto Es no mirar Dejaré de mirar Bien Maíz 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 Que necesitamos El maíz Épico No me han dado ninguno Igual voy a tener Que ir a por más Bueno Que tiene cañas nuevas El tío Tiene sentido Porque hemos mejorado La pesca Entonces Pues nos lo dice Bueno Al menos ahora No tenemos la necesidad De Vamos a cerrarle esto Que está lloviendo No tenemos la necesidad De regar Entonces hoy vamos a poder Aprovechar un poquito Más el día Bien Con esto cerrado Entramos Oh No han puesto huevos ¿Qué os ha pasado? ¿Os ha pasado que no habéis puesto huevos? Cabronas Nugget looks fine O sea Está De puta madre Como quien dice No tenemos nada más Que recoger por aquí Ok Pues esto Listo entonces Vamos a coger ya Lo necesario Para Hally Listo Calisto Vamos a ponernos las cosas bien ¿Y qué podemos hacer Un martes? Podemos ir a la mina Porque pescar No nos va a salir el pescado Porque está lloviendo Entonces podemos Vamos a ir a por el pico Eso ya de cabeza Pero aún es muy pronto Al no tener que regar Os fijáis Ya Ahorramos muchísimo tiempo Cuando llueve Es que es una gozada Vamos a ir cogiendo las mierdas Con que no den mucho Los podemos vender Horreo es lo de los huevos Me ha extrañado Que no me diesen huevos Pero ninguno Vamos a holgar en las basuras Aprovechemos Mientras no es la hora Bien Nos han dado un pan Ay coño Que no se lo puedo dar a Hally Que ya le he dado Todas las cosas Que le puedo dar Esta semana Y yo sigo ahí Pero bueno De todas formas Hay que hablar con ella Una joja cola Vale Lo hagamos ahí En el correo Esto hasta las 9 No habría ¿no? No habría en su casa Hasta las 9 Bueno pues esperamos Tío 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 Están ahí mirando Seguro por la mirilla Ahí esperando No podemos dejarle entrar Hasta las 9 Estoy llenando Estoy llenando de mierda Y ahora voy a tener Que ir a lo otro Y voy a tener que hacerme Espacio en el inventario Por ir a la mina Bueno Vamos a hablar con Hally Entonces Mírala Que no quiere salir de cama El tiempo está horrible Bueno En teoría Hemos hablado con ella Y aunque no nos ha contado nada Vamos entonces A por el pico Y vamos a la mina A bajar pisos A bajar pisos Como unos campeones Como unos putos pros Va colega Dame el pico Bueno Llevo un montón Llevo un montón de tiempo Sin ir a la mina La verdad No y esto Ni creció Hay unos ruidos Tío Una rana Esto sabe Dios lo que es No tengo ni idea Bueno para esto necesitabas Un pico de la hostia Para poder abrir eso Piso 80 Piso 80 Oh no Oh es mejor Pero te da Menos 4 a velocidad Bueno pues no lo quiero Si me quita velocidad Tío Es una puta mierda Madre mía No les hago una basura Mirad mi vida Ya como está Una solar essence De esas Bueno Vamos a coger el cuarzo Pero meh Oh un anillo Pero no lo puedo coger Porque ya voy petao Que hace esta mierda El radio de recolecta Bueno pues tenemos Tenemos dos Vamos a seguir bajando pisos Tenemos comida Así que no nos deberíamos preocupar Mucho tampoco del Daño O sea de la vida que tenemos Quiero decir que tenemos Objetos de comida Para comer Joder como meten Estos cabrones Es un arma de mierda Pero un mierdazo de arma Que lo flipas Y creo que era lo mejor Que podía Aquí hay algo que no puedo coger Tío Semillas mixtas O por encima era coal Y este bicho tan guay Está a tope Tope Molón Me ha metido algo Que no sé lo que es Pero ven aquí cabrón Bien Lo hemos matado Ahí ha dado algo Que es la esencia oscura Joder Es que voy Petao de mierda Voy a comerme esas cosas Ya quiero decir Por eso Estoy moviendo esto Me voy a deshacer de lo de los slimes Para subirme la vida Básicamente Un poquito Ve el ajo Hostia Que puede estorudar Así me muero Bien A buscar el camino No podrían dar geodas ¿No? Tienen que dar piedra De mierda Más cual está bien De hecho Podría haber comido Lo que comí Después de haber picado Ahí sonaba Murciélagos Madre mía Sabe Dios La vida que tendrán Estos murciélagos De mierda Lo único que hacen Es joderme Y no dejarme Picar Inventor y fuego Total Solo dais las Mierdas de alas De murciélago Que no valen Para nada ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahí Para bajar? Ah bueno ¿En serio No vine aquí? Oh Eso es una geoda Y qué tiro Voy a comerme Las berries Las Salmonberries Y todas estas mierdas Las grapes Ala Que me den vida Oh Aparte eran varias Mola Pues es en estos pisos Ya donde me pueden dar El cuarzo Ya podría ser Tranquilamente por aquí Así que Ojo Ojo al dato Madre el amor Hermoso Estos bichos Que duran ahí Las de Dios Mira les quito de uno Y les pego Y me les saltan chispas Bueno Dios ya no sé Hacia dónde atacar Necesito un arma mejor No puede ser esto No hay un IGO De eso hay que cogerlo ¿Y qué soltamos? Pues la fibra Esta de mierda Hay algo más Oro Vale Cogemos el oro Tiro el sap Aunque el topacio Tampoco es que me sea muy útil Pero me sirve para darle A la otra tipa Tenemos No hay que preocuparse Mucho por la vida Y demás Tenemos comida Tampoco hay que preocuparse Por la salud O sea la salud La energía Bien La bajada Estamos en el 84 Madre mía Todo el oro Que hay aquí Te dan unas hostias Que lo flipas ¿Eh? ¡Wow! Hemos triunfado aquí ¿No? Y además Hemos sacado carbón Así que perfecto Al llegar a casa Voy a poner todo este oro A procesar Sí 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 Pondré todo el oro A procesar Y con el carbón este Que hemos sacado hoy Así que De puta madre Estos Estos bichos Madre mía Y spam de skill Bien para bajar Pero antes Oro Bien Ya no hemos encontrado Lo que yo quería El cuarzo Parece que aquí Tampoco lo hay Uy Ya está El bicho ese de mierda No sé muy bien Qué es lo que hace Este bicho La verdad A ver si podemos Pasar De piso Sin enfrentarnos A los bichos El tema es que Es que tenemos Teníamos mala fortuna Hoy para andar Con estas tonterías Por eso Me cuesta encontrar Para bajar Y todo eso Pero bueno Un cuarzo Ahí tío Yo vine todo ilusionado Porque como ya estaba regado Podía aprovechar la energía Para venir aquí Sacar uno de esos cuarzos Y tal Lo que si me ha de subir Seguro que ha de ser El nivel de combate Y lo de minar Que nos vendrá bien Porque a lo mejor Lo podemos aprovechar Esas Las skills Porque supongo Que subiré a nivel 5 Con todo lo que Bajaba aquí Vamos a Comer una Comidita de estas Comer una comida Exacto Esto nos sube la hostia Todo Pum A tope Hemos llegado Con nuevas energías Y por encima Nos da armadura O algo así Así que de puta madre Vamos al otro Ahí Porculizándonos Un poco Y la bajada Claro que sí La bajada La tenía que Tenía que Tenerle al bicho ese Pues menos mal Que se me dio Por enfrentarme a él Tío Cuarzo normal No Tiene que ser Del de fuego Oh Ya tenemos la bajada Aquí Pues yo quiero mirar Si hay cuarzo Uy Si es que nos van a venir Un huevo de enemigos Voy a echar un vistacillo Rápido Parece que no hay Nos vamos Nos vamos Bajamos piso Al 87 Joder Espérate Aquí hay muchos Joder Este es un piso De enemigos O que pasa Madre mía Todo lo que hay aquí Y el debuff El debuff Que nos meten No sé que hace No sé que hace Esa mierda Que nos mete El bicho ese Se acaba de curar 60 Así a la risa ¿Verdad? Hostia Mi vida Me he muerto Mierda ¿Quién me ha salvado? ¿Y qué habré perdido? ¿Sabes? 13 objetos de la mochila ¿Qué he perdido? Lo he perdido todo Oh Mierda Pues que Putada ¿Llevaba algo útil? Creo que no Que solo llevaba Lo He perdido la comida Oh Tío ¿En serio? Todo el oro Las Las que ahora son bueno Que me he quedado con estas dos Pero aún así El puto oro Tío Pues me ha jodido Morir hoy en la mina Me ha dejado Bastante en la mierda Es por aquí Para ir así ¿No? Anda Mira Si además hay cositas He perdido La espada Oh Tío Por encima Que me costó Pasta Voy a tener que ir con esto Oh Qué puto desastre No Uf Pensé que había perdido La regadera No Herramientas no pierdes Ninguna Parece ser Hostia Tío Qué Mierda Madre mía Qué desastre Oh Miel Las gallinas No me pusieron huevos A ver Dios Por qué Y bueno gente Aquí lo vamos a dejar Podéis darle like Si os ha gustado Y nos vemos En el siguiente episodio De Stardew Valley Sabía yo que iba a subir Algo de esto Ah pero esto es Es el farming No el de pelea No he subido nada De pelea Mierda Bueno eso gente Hasta luego Go ¡Gracias!